Hola chicos, el día de hoy voy a hacer una reseña de The Raven Boys de Maggie Stiefbatter Como ustedes saben, antes de eso leí la serie de Shiver de Maggie Stiefbatter Y el primero me gustó, se me hizo muy dulce y todo eso, ya saben, bastante romántico y todo eso El segundo fue como, mmm, pero le di la oportunidad por dos personajes que creo que valían bastante la pena Y el tercero la verdad se me hizo terrible Ya para ese punto ya estaba como que muy harto de su estilo poético y también del hecho de que era muy Ay, muy cutesy, cutesy y muy... era demasiado dulce para mi gusto Entonces pensé que ya no iba a leer nada más de Maggie Stiefbatter Y estando de vacaciones tenía el libro electrónico, que bueno, le podía dar una oportunidad Y al principio fue un poco difícil seguir el ritmo de The Raven Boys Pero al final me di cuenta que el libro fue genial Si no lo han leído la verdad les recomiendo que vayan y lo lean sin saber nada del libro Porque se me hizo una sorpresa súper agradable llegar de la forma en que llegué sin saber nada Si quieren saber más voy a hacer la breve reseña ahorita Así que sigan viendo si quieren que les hable un poquito más de esto Pero si de verdad pueden llegar sin saber nada es muchísimo mejor que lo hagan así Básicamente The Raven Boys sigue la historia de Blue Una chica que es hija de psíquicos Bueno, su mamá es psíquica y vive entre puras mujeres que son psíquicas Pero ella en sí no es psíquica por ella misma Lo único que dice que puede hacer es que tiene el poder como de amplificar Las cosas alrededor de los suyos Como digamos que es la bocina del iPhone O el teléfono o cosas así Puede ser más claro que amplifica los poderes de sus tías y de su mamá Pero ella en sí no tiene ningún poder Y básicamente desde que Blue era muy chiquita le dijeron que si alguna vez besaba al amor de su vida Este se iba a morir Es una premisa medio extraña y da una idea diferente de lo que va a ser el libro Pero bueno Unos bastantes años después Blue conoce a cuatro chicos Que ella llama The Raven Boys Porque van a una academia privada para niños ricos cerca de donde ella vive Y todos usan chalecos con un cuervo en el suéter Y básicamente Blue dice que ella solo tiene dos reglas One, stay away from boys because they're trouble And two, stay away from Raven boys because they're bastards Entonces los evita a toda costa Pero termina liada con ellos de una forma Y entre estos chicos está Yancy Un chico que está totalmente obsesionado con encontrar a un rey medieval que se llama Wendler Porque se supone que si encuentras al rey El rey te va a conceder un favor Gans y en su misma búsqueda por el rey Ya se ha involucrado varias veces en muchas cosas super naturales Y conoce mucho del tema Y tiene bastantes pistas sobrenaturales Sobre dónde podría ser el rey Entonces Blue se involucra con ellos Porque dice que le gustaría experimentar algo por sí misma No ser nada más el teléfono o la bocina de sus tías Y así empieza una historia super padre Que a pesar de que lo principal es encontrar al rey Hay muchísimos personajes en la historia que son wow, son increíbles Y es la razón por la que yo recomiendo el libro Porque está escrito de una manera genial Me encanta cómo interactúan los personajes entre sí Y me encantan muchísimo sus backstories Cada persona es totalmente diferente Pero Maggie construyó los personajes de una forma tan perfecta Que de verdad puedo Aparte de imaginarme los perfectos Siento que son totalmente congruentes con sus personalidades Y hacen un bunche de personas tan genial Que es como, no sé Siento como si estuviera viendo la mejor serie del mundo o algo así Y lo mejor es que van a ser cuatro volúmenes Entonces tenemos Raven Cycle para rato Entonces sí les recomiendo bastante que lo lean Y aparte del hecho de que los personajes son muy buenos Y están bastante bien desarrollados El estilo poético de Maggie Encaja muchísimo, muy bien con este libro Por todo lo que se trata Por el hecho de que todos los Raven Boys O los chicos de la academia son muy ricos Entonces como que están, por lo menos Gansey Tienen una manera de hablar bastante pomposa O muy estilística Que queda muy bien Y sus interacciones con Blue Como que son también bastante educadas Y quedan muy bien, a mi parecer por lo menos En la trama de la historia Y no sé Siento que mientras en Shiver Su forma tan poética de escribir Perjudicó un poco a Maggie En este es genial y magnífico Y hay bastantes plot twists Muy padres que hay en la historia Que de verdad Yo no las imaginaba para nada Y son cosas muy diferentes Que engañan mucho al lector Pero son muy interesantes de leer Les recomiendo mucho que lo lean No les voy a dar muchísimo más Acerca de The Raven Boys No es necesario porque Como les dije es una historia Muy padre, muy diferente Creo que ya la van a publicar aquí en México En español Van a ser los La profecía del cuervo O algo así Y El tercer libro que se llama Blue Lily Lily Blue O algo así alrevesado Ya va a salir en inglés Creo que En octubre Así que ya estoy muy emocionada Por leer ese Ya leí el segundo de Dream Tips Es aún Es un poco diferente No me gustó Bueno, ¿cómo puedo decirlo? Me gustó tanto como The Raven Boys Pero No No es Es diferente Léanlo y les gustará Estoy segura que les va a gustar Y eso va a ser todo por hoy Nos vemos después Bye